¿Qué pasa con los temas que se van a abordar en la junta de hoy? Pues a ver, estamos justo, los que nos estamos reunidos hoy somos presidentes de cada ciudad, cada estado, que tiene un grupo con todos los restaurantes y estamos discutiendo las problemáticas que tenemos hoy, que se parece mucho, tú sabes que la inflación, el tema de aumento de precios está tremendo, la seguridad siempre nos importa, claro que en Tamaulipas va mucho mejor, pero hay estados que han tenido unos incrementos terribles y tenemos que trabajar en eso, el tema de la retención y la atracción de personal se está poniendo complicado, ustedes saben que cada vez todo se está reactivando y mucha gente en la pandemia se reubicó de trabajo y ahorita que los quieres jalar de regreso ya están trabajando en otras cosas, entonces tenemos ahí todavía una agenda súper importante de resolver este tema y siempre tenemos el tema de simplificar, de regular, de representar todos los temas legislativos y de trabajo con las autoridades para hacerle la vida más fácil a los restauranteros, tratar de que sea menos complicado ser un restaurante formal y que a los informales, pues no es que se las compliquemos, pero todos los formales que seamos cada vez más fácil de hacer negocios, hoy abrir un restaurante, abrir una empresa, se está volviendo mucho más difícil, desde el RFC, la cuenta de banco, todo, y bueno, los permisos y nos regula todo un niño, nosotros tenemos que... Sí, déjanlos, y ya que empiezas a trabajar, si logras empezar a trabajar, vienen los impuestos, pero lo primero es que te puedas establecer... ¿Cómo sortean el tema de la inflación? ¿Cómo le hacen para...? Mira, ahí, la forma más eficiente es ponerte creativo con el menú y si hay un plato que se está volviendo prohibitivo, pues sacarlo del menú y cambiarlo, esas son las cosas, pero cuando un restaurante tiene y es muy afamado por un plato y los insumos suelen muchísimo, lo único que te queda es o reduces costos en otras áreas o absorbes tú el decremento en los márgenes que tienes o se lo repercutes a cierta medida a los clientes, que ya van a empezar a ver que la gente cuando vas a comer un restaurante se te está poniendo más caro y pues es eso, que la gente no puede absorber todo y lo tiene que reproducir al cliente, pero pues es parte del día a día y los procesos inflacionarios que son terribles, ¿no? Oye, ¿y los productos que más se les ha complicado adquirir por lo alto que van a...? La proteína, la proteína, la carne está carísimo, el salmón está carísimo, hay muchísimo, todo lo que viene siendo la cadena de proteína está complicadísimo. ¿Qué tanto ha subido? Pues hay cosas que te han subido 80%, 100%, 90%, digo, hay unos muy famosos, los limones que han subido muchísimo, el aguacate sube muchísimo y la carecía pasa por muchos asuntos, pasa por... Algunos temas son de seguridad, otros son que se rompieron las cadenas de suministro, otros son que no hay personal suficiente en ciertas industrias. Por ejemplo, la cerveza, ¿no? De repente no hay cerveza. Y tú dices, ¿cómo no hay cerveza? Pues es que tienen bronca con el vidrio, tienen bronca con el cartón, tienen bronca con el tema de algunos insumos, entonces de repente no te surten. Y ahí tienes que andar menigando para comprar cerveza porque no hay suficiente, no te están surtiendo con la regularidad que... ¿Este año cuánto podrían subir los... Mira, yo creo que la inflada va a ser... Si no se para ahorita la guerra y los temas de la energía, que también complican mucho porque todo lo que es reparto se afecta, yo creo que los precios en los restaurantes van a subir un 5 o 10% en este año. Sin problema. ¿Y ese problema de la cerveza, por ejemplo, de cuánto se... ¿Están acarriéndose a tu restaurante? Viene desde la pandemia. O sea, el rompimiento de esto viene desde muchos... Algunos hacían el cartón en cierto lugar en el mundo y otros el vidrio que venía de acá y tal. Y que apagaron los hornos y después no había suficiente vidrio. Y entonces se vienen acarreando de un tiempo para acá y no se ha normalizado. Y de repente cuando abres, ¡boom! Todo el mundo quiere. Y entonces no les da la vida. Las tequileras les preguntan y tienen ahí... Tienen el destilado, pero no tienen el para empacarlo. Y las grandes se acaparan y las chicas andan tristeando. Está bien, está bastante difícil. ¿Y por qué una nómina les ha impactado el aumento del salario? Sin duda. Sí, porque el 22% que hubo en enero te jala toda la cadena. O sea, tú tienes un escalafón de salarios y esos escalafones, pues el mínimo te sube el 22%, todo el mundo le tienes que dar más arriba. Me voy a tener que ir, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.